Somos Oscar Reyes Lonquita te quiero yo a vos, Lonquita me quieres al Lonquita te quiero yo a vos, Lonquita me quieres al Iremos juntitos los dos, para por él y poder cazar Iremos juntitos los dos, para por él y poder cazar Y entonces felices los dos, nunca yo nunca le falta Y entonces felices los dos, nunca yo nunca le falta Lonquita yo si te adiaré, chiquito para vos Lonquita yo si te adiaré, chiquito para vos Ayuca ya te lo miras, ayuca ya te lo miras Ayuca ya te lo miras, ayuca ya te lo miras Y dice ¿Y dónde está la gente bulliciosa? Y que viva los espesos Sí, sí, sí Y entonces felices los dos, nunca yo nunca le falta Y entonces felices los dos, nunca yo nunca le falta Lonquita yo si te adiaré, chiquito para vos Lonquita yo si te adiaré, chiquito para vos Ayuca ya te lo miras, ayuca ya te lo miras Ayuca ya te lo miras, ayuca ya te lo miras Buenas noches Aquí dice que están tocando los garnets, vea Somos dos garnets, nuevos embajadores Bailando así bondrita querida Bailando así bondrita querida Porque bailando se agrega la vida Porque bailando se agrega la vida Ay, 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 ay Bailando así bondrita querida Bailando así bondrita querida Que triste esta lucha de seguida Que triste esta lucha de seguida Porque bailando se agrega la vida Porque bailando se agrega la vida Ay, 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 ay Bailando así bondrita querida Bailando así bondrita querida Porque bailando se agrega la vida Porque bailando se agrega la vida Ay, 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 ay Bailando así bondrita querida Bailando así bondrita querida Que triste esta lucha de seguida Que triste esta lucha de seguida Porque bailando se agrega la vida Porque bailando se agrega la vida Ay, 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 ay Y otra vez, somos Oscar Vez, nuevos embajadores Vamos comuneros, que es San Juan, que es San Martín Con los comaditos, que vendrán de parceridad Culaculatrata y caraculos, quieren quitar Y policía, diga hola y no lo haga asustar En Minga peleando hemos estado De cara y cara sin descansar Son de la flota y del tambor Cuchero sonando para llamar Compadre, ya no es de Quichuquí, de Román En el alto me escuché, de igual así se va a juntar No he puesto algo nada más para abuela No te le quité, de conchero Ya te llevará en Caracul ¡Y que vivan los esposos! ¡Que vivan los invitados! ¡Y que viva la familia! Vamos comuneros, que es San Juan, que es San Martín Con los comaditos, que vendrán de parceridad Culaculatrata y caraculos, quieren quitar Y el policía, diga hola y no lo haga asustar En Minga peleando hemos estado En Minga peleando hemos estado De cara y cara sin descansar De la flota y del tambor Cuchero sonando para llamar Compadre, ya no es de Quichuquí, de Román En el alto me escuché, de igual así se va a juntar La bolsa con la más para abuela No quieren quitar, de conchero Que vivan los esposos, que es San Juan, que es San Juan Y que es San Juan, que es San Juan, que es San Juan Uno Dos Segundo paso Ese es el mismo Póngale sabor Segundo paso Como cuando le hacían marchar Un, dos, tres, cuatro Pero coja bien, coja bien El tercer paso Este es el día de veras Si es que se aprende Tiene una serenata gratis Vamos a ver Un, dos, tres, cuatro Ahora vamos a hacerlo con música ya Paso número uno, dos y tres Dice Paso uno Paso número dos Paso número tres Inice Paso número uno Paso uno ¡Vive! 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 Y dice ¡Vive! ¡Vive! Más rapidito Más rapidito Más rapidito Más rapidito Más rapidito Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y ella me paga uno borracho y loco no me importa Que estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi fe Y se ha volado de mi corazón No tengo amor Y cantamos fuerte Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Sí, 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 sí Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar No sé qué hacer Y cantamos dice Si ella se fue Y destrozó ¿Qué? Si ella se fue Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Y palmas arriba 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 ¿Dónde está la gente más alegre? Y que vivan los esposos Que vivan los padrinos Que vivan los papás de los esposos Y que vivan la familia ¡Vamos! ¡Oh, vale! ¡Viva! 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 Y ganamos dice En vida En vida De muerto De muerto Hay todo se ha de quedar Si he sido Ya un molestoso Por que eres Más de querido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta molestia Si acaso Me llegue el destino Ve para ti Y a este mundo A nadie Molestaré A nadie Bendicaré Hay todo se ha de quedar Siga Siga bailando Siga bailando Oiga Siga bailando Que Dios lo bendiga Y cantamos una vez más Dice En vida En vida De muerto De muerto De muerto Hay todo se ha de quedar Y cuando Vaya solita Al cementerio Querido Y viajes De luna Tumba No vengas Por viajar En vida Hubiera querido Que llores Por mi cariño De muerto Ya para qué Hay todo Se ha de quedar Hay todo Se ha de acabar ¿Dónde están los novios? Agarre su marido Y denle una mucha Ahorita A ver Déganle una mucha A su marido Esto caramba Qué sabroso ¿Y dónde está La gente más alegre? Vamos a hacer Tres ras Por los esposos A la cuenta de Uno Dos Tres Ras 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 Esposo Olvídate 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 Ya no quiero Saber más De ti No me brindes Más tu falso amor Ya no quiero Saber más De ti No me brindes Más tu falso amor Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé Es verdad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar, tú me hiciste llorar por culpa de tu amor Es que vale sufrir, es que vale llorar cuando un amor se va Sin ti seré feliz, tu amor me hace sufrir, no quiero más tu amor Ahí en mi corazón recuerdo ser un querer que ya se fue y murió Ahí en mi corazón recuerdo ser un querer que ya se fue y murió No pienses en volver, de malo tú vendrás, porque mi amor se acabó No pienses en volver, de malo tú vendrás, porque mi amor se acabó ¡Y querida de los esposos!